Si tú estás pensando en comprar un iPhone nuevo en los próximos días, semanas, meses o quieres actualizar el que ya tienes por un modelo más reciente pues entonces quédate a ver este video porque te voy a decir cuál es el mejor iPhone o cuáles son los mejores iPhones para comprar en el 2021, este año actual Si te parece bien, ¡vamos! ¡Alla! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues sí, bienvenidos nuevamente aquí al canal a un súper, súper video gigante, enorme Y es que como seguramente ya lo vieron, el día de hoy vengo a hablar sobre qué iPhone comprar en 2021 Obviamente no hay un iPhone que se adapte a todas las características va a depender mucho de lo que tú estés buscando Así que te voy a hablar de seis diferentes parámetros y cuál es el mejor iPhone en cada uno de sus sectores Por ejemplo, te voy a decir cuál es el mejor iPhone en pantalla, cuál es el mejor iPhone en cámara cuál es el mejor iPhone en batería, cuál es el mejor iPhone en precio Y ya dependiendo de todos esos factores, al final vamos a decir cuáles son los mejores o cuál es el mejor iPhone para comprar de todos Eso sí, obviamente hay algunos iPhone que ni siquiera vale la pena mencionar y comparar porque ya para entrar de lleno con el video vamos a comenzar con cuáles son esos iPhone que ya no deberías de comprar Y básicamente que ya no deberías de comprar, que ni siquiera deberías de pensar en planteártelo en que si te lo ofrecen, deberías de decir que no Son todos los iPhones del iPhone 6S hacia abajo Es decir, el 6S, el 6, el 5S, 5C, 5, 4, 3 Todos los que vayan del 6S para abajo definitivamente no los compres y hay una razón muy buena por la que no deberías de hacerlo Esta razón es porque la mayoría de ellos ya no se actualizan Y el iPhone 6S que se sigue actualizando seguramente a finales de este año o al próximo ya no se va a actualizar Entonces realmente no vale la pena comprar algo que está desactualizado que no se va a poder actualizar para tener las últimas novedades y que en 1, 2, 3 años ya ni siquiera va a recibir aplicaciones Entonces eso definitivamente no los compres por más baratos que estén No te conviene, hazme caso, no te conviene Entonces con esto descartamos casi la mitad de iPhones que existen en el mundo en la actualidad Y nos queda la otra mitad Diseño Y con lo primero que vamos a comenzar es con el diseño Obviamente no me voy a meter a detalles súper menores como por ejemplo que el iPhone XS tiene la parte de atrás brillante y el iPhone 11 Pro tiene la parte de atrás mate No, realmente me quiero enfocar más a dos estilos de diseño Uno son los que tienen todavía los bordes en la parte de arriba, el de abajo tienen botón Home y se desbloquean con Touch ID Y los otros son todos los iPhones que se desbloquean con Face ID porque tienen la pantalla casi completa y lo único que tienen en la parte de arriba es el notch Esa barrita negra donde está la bocina, donde escuchan las llamadas donde está la cámara frontal, ese es el notch Entonces los modelos de iPhone que entran en el primer estilo de diseño es todavía el iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y el iPhone SE del 2020 De ahí en fuera todos los demás ya tienen el segundo estilo de diseño con pantalla casi completa iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max 12 Mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max ¡Pum! De memoria Y esto te lo menciono porque a partir de aquí ya puedes empezar a decidir Si tú quieres un modelo de iPhone que todavía tenga bordes en la parte de arriba en la parte de abajo puedas desbloquear tu iPhone con tu huella digital y no con tu cara es decir con Touch ID y que tal vez te gusta más ese estilo de diseño entonces puedes irte por los iPhones que te mencioné primero En cambio si tú quieres algo un poquito más tecnológico te puedes ir por los modelos del diseño TOS que es ya casi todo pantalla, que se desbloquee con tu cara algo un poquito más tecnológico no lo sé, puede ser aquí ya decides el diseño que más te guste Eso sí, también hay otros puntos y factores que también afectan al diseño y que tal vez te puede gustar más un modelo que otro Con esto me refiero, por ejemplo, a que los iPhone 12 pues son cuadrados y los iPhones anteriores son como más curveados El iPhone XR, el iPhone 11 o el iPhone 12 tienen como una gama más amplia de colores colores más vivos En cambio los otros modelos realmente no tienen tantos colores por lo regular es plata, negro, dorado y si se ven muy aventurados está el azul en el iPhone 12 Pro y está el verde en el iPhone 11 Pro pero de ahí en fuera no hay más gama de colores Algunos otros modelos como el iPhone 8, el SE, el XR, el 11, el 12 la parte de atrás es un poquito más brillante en cambio el 11 Pro, el 12 Pro, el iPhone 7 la parte de atrás es mate y no brilla también por eso es un cambio de diseño por el cual te puedes ir Eso sí, si algo te puedo decir es que todos los diseños de todos los iPhones que te acabo de mencionar para comprar en este año son bastante buenos o sea desde el iPhone 7, el SE, el XS, el 11 Pro, el 12 Pro Max todos son bastante buenos utilizan materiales de bastante buena calidad de eso no hay más y lo que te podría recomendar es haz una búsqueda exhaustiva de los modelos de iPhone que te interesen en internet ve cuáles son los colores, los diseños y todo para ver cuál es el más bonito y el que más te gusta solo hablando de temas de diseño porque ahora vamos al punto número 2 y por cierto, si este video te está gustando me lo puedes agradecer suscribiéndote al canal es gratis, suscríbete pantalla y llegamos al tema de la pantalla que también se relaciona un poco con el tema de qué tan grande es el iPhone y es que si tú quieres un iPhone que sea muy pequeñito pero de verdad muy pequeñito la opción que yo te recomendaría es el iPhone 12 Mini que es el teléfono más pequeño de todos los que vamos a hablar el día de hoy hasta el día de hoy porque puede ser que luego salga el 13 Mini y el 14 Mini sea más pequeño y ya eso sí cabe mencionar que el iPhone 12 Mini es el teléfono más pequeño pero en pantalla no lo es tiene una pantalla de 5.4 pulgadas por otro lado si tú quieres un iPhone que sea pequeño pero no tanto como el 12 Mini pero no tan grande como el 12 pero Max que ahorita llegaremos a él en este caso tiene 6 opciones para elegir 3 de ellos que tienen marcos que es el 7, el 8 y el iPhone SE y 3 de ellos que no tienen marcos que es el iPhone X, el iPhone XS y el iPhone 11 Pro en cuanto a tamaños de dispositivos son muy parecidos aunque los que tienen marcos pues tienen pantalla más pequeña y los que no tienen marcos tienen la pantalla ligeramente más grande 7, 8 y SE tienen una pantalla de 4.7 pulgadas 10, 10S y 11 Pro tienen una pantalla de 5.8 pulgadas ahora si tú quieres un iPhone que sea ligeramente más grande que los anteriores que para mí de hecho es el tamaño perfecto en un iPhone tenemos a 4 modelos el iPhone XR, el iPhone 11, el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro estos 4 modelos no tienen marcos son ligeramente más grandes que los anteriores pero no tan grandes y su pantalla es de 6.1 pulgadas y ahora si llegamos a la categoría que son los iPhones que son una monstruosidad son muy grandes que en lo personal son demasiado grandes para mí aunque obviamente todo va a depender del tamaño de manos que tengas y de cómo manejes el iPhone por un lado tenemos dos modelos que son grandes muy grandes pero que no tienen la pantalla tan grande estos son el iPhone 7 Plus y el iPhone 8 Plus ambos con una pantalla de 5.5 pulgadas y por el otro lado tenemos a 3 gigantes uno más gigante que los otros dos que es el iPhone XS Max y el iPhone 11 Pro Max con una pantalla de 6.5 pulgadas y el más gigantísimo de todos es el iPhone 12 Pro Max con una pantalla de 6.7 pulgadas es el más grande, gigante big, big y como te lo menciono creo que el iPhone perfecto para ti en cuanto a tamaño es el que mejor se adapte a tus manos yo tengo unas manos medianitas y el iPhone 7 Plus, 8 Plus, 11 Pro Max y 12 Pro Max me cuestan trabajo incluso me llega a doler la mano y no lo puedo manejar con una sola mano algo bastante complicado para mí y otra cosa que tienes que ver muy bien aquí es que no siempre un teléfono grande significa pantalla grande por ejemplo el iPhone 7 Plus tiene una pantalla de 5.5 pulgadas y el iPhone 12 Mini tiene una pantalla de 5.4 .1 pulgadas menos y la diferencia de tamaños es una monstruosidad entonces vele bien, vele bien y antes de pasar al punto número 3 algo que te quiero mencionar en esta categoría de pantalla es que también hay calidades de pantallas unas se ven mejor que otras y con ello me refiero que la pantalla de algunos iPhones es pantalla LCD y la pantalla de otros iPhones es de pantalla OLED la cual se ve ligeramente mejor eso sí, ambas se ven bien o sea, tampoco no te preocupes mucho por ese tema en las pantallas OLED que son las mejores hasta ahora en un iPhone tenemos al iPhone X al iPhone XS y XS Max al iPhone 11 Pro y 11 Pro Max y a todos los modelos de iPhone 12 es decir, 12 Mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max como te lo menciono es importante que lo sepas aunque las pantallas LCD de todos los otros iPhones se ven bien o sea, no es como que se vean feas ni nada por el estilo la única forma en la que te puedas dar cuenta de esta diferencia de pantallas es si tienes los dos a un lado pero si tú ves uno y luego te vas y ves el otro no lo vas a notar entonces ambas son buenas punto número 3 la vida útil y aquí también entra mucho en juego el procesador porque los procesadores más nuevos van a tardar más en hacerse obsoletos y los procesadores más viejos van a ser obsoletos más rápido y con vida útil del dispositivo me refiero a cuántos años le quedan para que siga recibiendo actualizaciones para que pueda recibir novedades pero sobre todo para que no se empiece a hacer un poco lento ahora cabe mencionar que todas las fechas que voy a mencionar a continuación son teóricas y es que yo no puedo saber cuándo Apple va a decir ya no quiero que se actualice el iPhone 8 porque eso solo lo sabe Apple pero por lo regular y basándonos en datos estadísticos de los últimos años un iPhone tiene de vida promedio de vida útil más o menos 6 años desde que sale esto quiere decir por ejemplo que si el iPhone 7 salió en el 2016 más o menos sus actualizaciones van a llegar como hasta el 2022 es decir el siguiente año así que deberías de tener mucho cuidado con comprar el iPhone 7 o 7 Plus hoy en día porque puede ser que quede obsoleto sin actualizaciones y se empiece a hacer un poco lento el próximo año así que aguas con eso yo solo lo dejo sobre la mesa el siguiente caso es el del iPhone 8 8 Plus y iPhone X que los tres salieron en el 2017 y más o menos tendrían que quedar obsoletos como por ahí del 2023 o 2024 si es que Apple se siente muy aventurado también hay que tener ligeramente cuidado con eso porque si piensas gastar mucho dinero para un iPhone X de última capacidad que tenga el tope de almacenamiento pues se podría quedar obsoleto en dos años si es que Apple lo decide así que cuidado con eso y los siguientes modelos que Apple sacó en el año 2018 es el iPhone XR el XS y el XS Max esto quiere decir que estos tres modelos como mínimo pero como mínimo van a llegar al 2024 puede ser que lleguen 3, 4 años más lejos todavía y a partir de aquí realmente todos los demás modelos ya ni siquiera te preocupes por su vida útil se te van a descomponer antes de que dejen de recibir actualizaciones con estos modelos me refiero al iPhone 11 al 11 Pro al 11 Pro Max al iPhone SE de segunda generación importantísimo al iPhone 12 Mini 12, 12 Pro y 12 Pro Max esos todavía les quedan como mínimo unos 6 años de actualizaciones si no es que 8, 9, 10 o sea o sea muchísimo muchísimo eso sí algo que quiero mencionar y que debes de saber es que entre más nuevo sea el dispositivo también va a ser ligeramente más rápido por ejemplo el iPhone 7 si lo comparas con el iPhone 12 Pro Max pues es una diferencia de velocidad algo grande y sí es notoria pero otra cosa que te quiero decir es que si tú tienes un iPhone 7 un iPhone 8 o un iPhone 10 hoy en día siguen funcionando bien funcionan mejor que muchos Android que salieron el año pasado o que salieron este año así que van a ser buenos van a ser rápidos van a ser veloces no se te van a trabar al 100 y como recomendación de mi parte para ti en este punto de vida útil lo que te puedo decir es que no me iría y no compraría modelos como el iPhone 7 el iPhone 8 o el iPhone 10 porque como te lo mencionaba al principio podrían quedar obsoletos dentro de 1 o 2 años y la verdad es que gastar para comprar un iPhone que en 2 años va a quedar obsoleto no es tan buena opción mejor escoge otro modelo del mismo precio que ahorita llegaremos a ello o ahorra un poquito más y cómprate un modelo más arriba que reciba muchísimo más actualización punto número 4 las cámaras algo bastante interesante en cuanto a tema de cámaras es que desde el iPhone 7 hasta el iPhone 12 Pro Max todas las cámaras traseras del iPhone tienen exactamente los mismos megapíxeles 12 megapíxeles todos todos los iPhone todos todos no importa el modelo todos lo tienen eso sí que todos tengan 12 megapíxeles no quiere decir que todos tomen la misma calidad de fotos o video el iPhone 7 que es el más antiguo del que estamos hablando ahorita tiene una calidad pues ya ahí medio regular que después de tantos años ha sido mejorada muchísimo hasta que llegamos al iPhone 12 Pro Max que es la que tiene High Quality mejor calidad y mientras voy hablando de esto ustedes aquí en pantalla van a ver una comparación de diferentes modelos de iPhone con las mismas fotos para que vean cómo va cambiando la calidad entre uno y otro y en este tema de cámaras para no hacerlo súper pesado y que el video dure todavía más simplemente voy a hablar de cuántas cámaras tiene cada uno de los dispositivos y qué es lo que hace que tenga dos cámaras o tres cámaras o solo una cámara y vamos a comenzar el iPhone 7 y el iPhone 8 solo tienen una cámara en la parte de atrás eso quiere decir que solo puedes sacar fotos, video todo normalito en cambio el iPhone 7 Plus y el iPhone 8 Plus tienen dos cámaras esto quiere decir que la otra cámara o el otro lente sirve para hacer un zoom óptico sin perder la calidad y también te sirve para poder hacer fotos en modo retrato el iPhone SE es una maravilla y es que solo tiene una cámara sí pero sí puede hacer modo retrato y aparte de hacer modo retrato también la calidad de la imagen es ligeramente mejor que el iPhone XR así que que le vayas calando el iPhone X también tiene dos cámaras al igual que el 7 Plus o el 8 Plus y es exactamente lo mismo tiene foto, video normal tiene modo retrato y también tiene un zoom óptico con el cual puedes acercar la imagen y no vas a perder la calidad el iPhone XR es un caso medio extraño y es que solo tiene una cámara sí pero también puede hacer modo retrato pero no todos los modos retrato es decir que hay como seis modos retrato creo que solo puede hacer tres y no le puede hacer modo retrato a objetos solo a personas el iPhone XS y el iPhone XS Max son exactamente lo mismo en cuanto a calidades cámaras ambas tienen dos puedes hacer modo retrato foto, video normal puedes hacer un zoom óptico de 2X sin perder la calidad es decir que lo mismo que los anteriores que tienen dos cámaras solo incrementa un poquito la calidad de la imagen en el iPhone 11 12 mini y 12 aquí si ya empieza a cambiar un poquito más la cosa y es que tiene dos cámaras dos lentes pero uno de ellos no es el de teleobjetivo que veíamos en los iPhones anteriores que tenían dos cámaras sino más bien uno de ellos es el que hace fotos y videos normal pero el otro no es para hacer zoom sino más bien es para hacer ultra gran angular es decir para alejar la imagen si me lo preguntas preferiría el ultra gran angular que el teleobjetivo de los anteriores evidentemente la calidad del 12 mini y del 12 es un poquito superior a la del iPhone 11 es lo único que cambia y por último tenemos cuatro modelos 11 pro 11 pro max 12 pro y 12 pro max una mala en cuanto a cámaras estos cuatro son los mejores tal vez el 11 pro y el 11 pro max no es mejor en calidad que el 12 pero si tiene una lente más y es que estos cuatro modelos tienen tres lentes tres cámaras en la parte de atrás y como seguramente te lo imaginabas pues tiene el modo normal tiene el modo teleobjetivo para hacer zoom y tiene el ultra gran angular para alejar o sea tiene la combinación de todos los anteriores y como recomendación en este punto de cámaras yo te diría que hay tres categorías la primera es si no te dedicas para nada no te importa la fotografía no te importa el video otra es donde pues más o menos ahí de vez en cuando tomas fotos videos quieres una calidad mediana y la tercera es que necesitas una calidad super pro en cuanto a foto video te dedicas a hacer videos así como para youtube como yo en estos momentos en ese caso es la tercera categoría la primera categoría que es como muy meh en cuanto a fotografía que dices toma una foto cada 20 días no me importa mucho como salgan en esa categoría entran el iphone 7 el iphone 8 7 plus 8 plus y el iphone 10 obviamente porque son los dispositivos más viejos también en la categoría de medio que es tomo más fotos tomo videos quiero una calidad de ahí medio mediana que no me cueste tanto dinero te diría que entran el iphone SE el iphone 10R el iphone 10S bueno y eso se más que la calidad de la cámara para este año sigue siendo una calidad de muy buen valor bastante bastante buena y en la última categoría si tú te dedicas a esto si todos los días haces fotos videos quieres que salgan súper espectacular es impresionante ser súper perfeccionista en cuanto a cámaras pues entonces entran todos los modelos de iphone 11 y todos los modelos de iphone 12 dándole obviamente un reconocimiento especial a la mejor cámara de todas que es la del iphone 12 pro max pero también es el más caro que ahorita veremos y hablaremos sobre ello número 5 y esta es la categoría una de las categorías que estabas esperando la batería y es que el tema de la batería es un tema importantísimo porque definitivamente el iphone no se caracteriza por tener las mejores baterías del mercado y ahorita vas a ver algunas que duran muy poquito y algunas que duran bien más mucho un día completo eso sí antes de hablar de este tema algo que te quiero mencionar es que estos datos son teóricos y depende totalmente 100% de cómo utilices tu iphone si lo usas mucho te va a durar menos si lo usas poquito te va a durar más y esto lo menciono porque en todos los videos donde menciono baterías siempre en los comentarios hay alguien que dice es que a mí me dura menos estás mal es que a mí me dura más estás mal el video está mal dislike pues no depende de cuánto lo uses ya lo dije no te enojes no te enojes a los 5 iphone que menos les dura la batería aproximadamente de 4 a 6 horas de uso son el iphone 7 el iphone 8 el iphone 10 el iphone SE del 2020 y el iphone 12 mini tal vez a algunos les dure un poquito más que otros pero aproximadamente es de 4 a 6 horas de uso diario en el siguiente escalón que es más o menos batería de 5 a 7 horas entra el iphone 7 plus el iphone 8 plus y el iphone 10S normal 10S un escaloncito ligeramente más arriba que es de 6 a 8 horas entrarían el iphone 10R y el iphone 10S max ahí ya empieza a durar más mucho más de hecho la batería ahora si tú quieres que te dure todavía más y lo utilizas muchísimo entonces el siguiente escalón es de 7 a 9 horas de uso y estos son el iphone 11 el iphone 11 Pro el iphone 12 y el iphone 12 Pro pero si tú quieres que de verdad la batería te dure un día completo e incluso un poco más dependiendo de cómo lo uses insisto es el siguiente y el escalón más alto que tenemos hasta el día de hoy de 8 a 10 horas de uso estos son el iphone 11 Pro Max y el iphone 12 Pro Max también son los más caros y también son los más grandes por eso les dura más la batería recomendaciones en el punto de batería lo que te puedo decir es analiza cuánto tiempo usas tu iphone cuánto vas a usar este nuevo iphone que te vas a comprar y a partir de ahí decide tal vez si tú lo utilizas muy poco pero quieres que sea muy potente pues no te conviene comprarte un iphone 12 Pro Max mejor cómprate un iphone SE del 2020 o tal vez si tú quieres una batería que te dure bien al 100 pero no quieres tampoco gastarte el más caro puede ser el iphone 10R el iphone 11 el iphone 10S Max o sea ya ir vele de acuerdo a tus necesidades y de cuánto usas el iphone un punto adicional aquí es que yo tengo el iphone 12 Pro Max y definitivamente la batería me dura un día completo usándolo al 100% lo conecto todos los días antes de irme a dormir y lo desconecto en la mañana cuando ya está cargado y a la noche me llega con un 10, 15, 20 a veces 30% de batería lo cual está excelente para mí y llegamos al punto número 6 uno de los más importantes este es el que te va a hacer decidir irte por un modelo o por otro me refiero al precio y en este punto antes de continuar hay algo muy importante que te tengo que decir y es que muchos modelos de todos los que vimos durante todo este video ya no los vende Apple oficialmente y entonces eso quiere decir que su precio pues ya no es un precio oficial a veces fluctúa es más alto es más bajo dependiendo de donde lo consigas a veces cambia dependiendo del país donde vives en México es más caro que en Estados Unidos y en Argentina es más caro que en México y en Colombia y en todos lados es más caro que en México entonces es complicado pero lo que voy a hacer para darnos una idea a todos es que voy a agarrar precios de Estados Unidos de la página de Apple y precios de Amazon para los que ya no están en Apple algo interesante aquí y que noté al momento de hacer este video es que el hecho de que sean más nuevos no significa que sean más caros ojo con eso vamos a verlas los más baratos definitivamente son el iPhone 7 el iPhone 8 7 Plus 8 Plus y iPhone X que son los más antiguos si tú estás buscando por precio los que sean más baratos son estos aproximadamente en Amazon encontré el iPhone 7 y el iPhone 8 en 150 y en 200 dólares respectivamente lo cual es bastante barato a comparación de México y seguramente a comparación de muchos países de Latinoamérica desde los cuales me estarán viendo tal vez si viven en España pueden ser precios similares la diferencia entre el iPhone 7 y 7 Plus es de aproximadamente 100 dólares es decir 150 y 250 y del 8 y 8 Plus igual 100 dólares es decir 200 y 300 más o menos depende depende de dónde lo estés comprando el iPhone 10 igualmente lo encontré en 360 dólares renovado en Amazon lo sigue vendiendo ahí Apple ya no lo vendré el siguiente iPhone en cuanto a precio es un iPhone que Apple sacó en el 2020 es decir es muy nuevo y no es tan caro de hecho es barato y Apple lo sigue vendiendo entonces el precio oficial del iPhone SE del 2020 es de 400 dólares la verdad es que bastante bien para ser un iPhone nuevo y de ahí en cuanto a precio nos brincamos a otro iPhone que no es tan nuevo ni tan viejo está ahí más o menos que es el iPhone XS Apple ya no lo vende de manera oficial lo encontré en Amazon y está aproximadamente en 450 dólares se me hizo la verdad bastante barato para lo que es igualmente al iPhone XS Max hay que aumentarle unos 100 dólares es decir como por ahí de 650 dólares renovado en Amazon el siguiente iPhone que tenemos en 500 dólares que este sí lo vende Apple de manera oficial en su página por lo tanto es un precio súper oficial es el iPhone XR el cual está bastante bien en precio a comparación de los que vamos a ver ahorita los últimos más caros después de ahí sigue su hermano mayorcito que es el iPhone 11 el iPhone 11 también lo vende Apple y está en 600 dólares 100 dólares más que el iPhone XR y después de aquí ya siguen modelos más actuales el siguiente en cuanto a precio es el iPhone 12 Mini que está en 700 dólares la verdad es que para ser un teléfono pequeño con batería no tan buena por 700 dólares me hace algo caro muy caro muy mucho no el iPhone 12 normal que ya se me hace mucho mejor dispositivo está en 100 dólares más 800 dólares y por ahí medio intermedio de manera no oficial está el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max el iPhone 11 Pro en Amazon está en 750 dólares y el 11 Pro Max 100 dólares más 850 dólares lo cual ya empieza a ser bastante alto y finalmente llegamos al iPhone más nuevo pero también más caro y estos son el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max 1000 dólares y 1100 dólares una verdadera locura en cuanto a precios si en Estados Unidos se te hace caro en nuestros países está todavía muchísimo más caro una locura eso sí cabe mencionar que todos los precios que te acabo de dar son por las capacidades más bajas puede ser 16 GB 32 GB o 64 GB de ahí los precios van subiendo todavía más dependiendo del almacenamiento que quieras y necesites si me pides alguna recomendación en cuanto a precio es vete por lo que necesites a un precio justo no te vayas ni por los más baratos que sea el iPhone 7 8 7 Plus 8 Plus y tampoco no te vayas por los más caros si no es necesario si realmente no necesitas lo mejor no te vayas por el 12 Pro Max por el 11 Pro Max por el 12 Pro no lo vale tampoco si no necesitas todo eso si lo necesitas si vives de ello si lo ocupas a diario sí lo vale y finalmente llegamos ahora sí a la pregunta definitiva Manu ¿cuál es el mejor iPhone para comprar este año? y desde mi punto de vista haciendo todo este análisis súper exhaustivo un video más largo de lo normal dándote todos los datos de todos los iPhones espero de verdad haber ayudado hay tres iPhones que son los mejores dependiendo de cuánto quieras gastar es decir que los tres ganadores en el video de hoy son tambores en presupuesto bajo yo elegiría al iPhone SE del 2020 un dispositivo barato a comparación de todos los que vienen por delante es nuevo tiene una vida útil todavía bastante larga el procesador es bastante bueno la cámara rompe a la del iPhone XR y la única deficiencia o punto negativo que vería sería la batería pero de ahí en fuera es un dispositivo bastante completo a un precio no tan completo es un precio aceptable en cuanto a presupuesto un poquito más elevado con mejores características mejor procesamiento yo elegiría al iPhone XR o el XS el que esté más barato y es que como te lo mencioné si la pantalla del iPhone SE del 2020 es ligeramente mejor a la del iPhone XR pero recordemos que el iPhone XR es todo pantalla lo desbloqueas con tu cara Face ID lo cual está bastante bastante bueno el procesador sigue siendo bueno el precio es ligeramente más elevado no tanto y la verdad es que para mí para un presupuesto medio rompe completamente al iPhone SE en cuanto a batería así que es una gran gran opción y finalmente si tienes un presupuesto más alto más elevado yo te recomendaría no el más caro sino más bien el iPhone 11 o el iPhone 12 ambos dispositivos son unas verdaderas maravillosas tienen los mejores procesadores tienen las mejores baterías una vida útil súper larga no son los más caros como el 11 Pro Max o el 12 Pro Max tienen buenos diseños es prácticamente todo pantalla tienen las mejores baterías una vida útil larga procesadores bastante buenos y no son los más caros como el iPhone 11 Pro Max o el iPhone 12 Pro Max entonces como conclusión yo te diría que para mí los mejores iPhones en cuanto a calidad precio son el iPhone SE 10R y 10S y iPhone 11 o iPhone 2 y después de todos estos datos que he recaudado que puse aquí en mi computadora te he dado hasta este momento creo que me merezco definitivamente que te suscribas al canal suscríbete suscríbete por acá abajo porque este video está siendo una verdadera joya una verdadera joya suscríbete suscríbete y por cierto ahorita ya estoy terminando de grabar el video me estoy dando cuenta de que es un video bastante bastante largo y es por eso que te quiero pedir que acá abajo en los comentarios le demos entre todos un agradecimiento a Alan que Alan es el editor del canal porque se habrá rifado un videazo con este video que está enorme así que escríbale un comentario positivo Alan muchísimas muchísimas gracias por todo tu trabajo de edición así que ya lo sabes espero que este video te haya sido de mucha utilidad te haya gustado te haya servido bastante complejo todo este proceso de grabación y de edición de un video tan largo así que deja un buen me gusta un buen like por acá abajo para saber que te gustó y suscríbete si todavía no lo estás porque estos videos valen la pena estar suscrito a Imanu MX yo soy Manu de Imanu MX